Música Voy a los pies, ponemos nuestra vida Voy a los pies, glorioso San José Escucha vuestra oración Y por fin de sesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret junto a la Virgen Santa En Nazaret, glorioso San José Cuidaste a un niño Jesús Y con la virtud Fuiste rico custodio de la luz Con sencillez, humilde carpintero Con sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor Pobreo del Señor Todo fue cierto Trabajo y oración Con sencillez, humilde carpintero de la luz Tu viste fe en Dios y su profesa Tu viste fe, glorioso San José Maestro de la luz Maestro de la luz Alcanzamos el dolor Escuchar y seguir la voz de Dios Amén Amén